bueno señores cambiando de tema el tema deportivo está muy picante también porque los pájaros de perdieron ayer y eso por la mínima yo lo dije para no estar recibiendo porque este año es un juego este año gigante en gigante entiende estamos repartiendo cacao en todos lados cacao para capital cacao para santiago cacao para san pedro cacao si para romana y cacao para mi abuela digo no está bien para todos los lados te entiendes así que ya te saben bueno y hablando de eso señores vamos a ver ahora rafaelito en que hubo ahí un sondeíto que hizo nuestro hermano enger el fin de semana pasado allá en los gigantes allá en el estadio Julián Javier así que adelante Angel y Saldo reportando para los osobrosos nos encontramos aquí en el estadio Julián Javier y vamos a conversar con los fanáticos para ver qué opinan si los gigantes necesitan más esfuerzo o si están bien así para la serie final vamos a ver qué opinan la gente usted espera otro refuerzo quiere que los gigantes se queden así vamos allá saludo caballero usted espera más refuerzo para los gigantes quiere que se vayan así para la final así también así también claro hace falta más nadie más nadie Nelson Crone y fulano de tal el problema es que ellos ellos están a su tiempo cuando tú entras frío a coger el time no es lo mismo que un peletero que ya tiene el contacto gracias caballero usted cree que los gigantes le hacen falta más refuerzo tiene que quedarse aquí así el equipo así mismo tenemos que quedarlo no hace falta más nadie ni Nelson Crone no creo no no así estamos bien como estamos estamos rompiendo están bateando los muchachos claro que sí rompiendo estamos todo el tiempo caballero usted cree que al equipo los gigantes le hace falta otro refuerzo que se quede así no no que se quede así todo bien todo bien así está bien ni piste ni bateadores más nadie ni Nelson Cruz que ven no nadie todo está bien así en el equipo hay armonía los refuerzos que están están resolviendo así que se quede así el equipo ¿con quién usted quiere la final? ¿cuál equipo usted quiere que venga enfrentarnos? me gustaría con las águilas por el año pasado pero pensándolo bien a quien tenemos que darle duro es a Elisei caballero el equipo los gigantes le hacen falta más refuerzo o está bien así? está todo bien todo bien todo bien estamos jugando bien no le hace falta más nada de Nelson Cruz es un equipo de la grande liga ya para cualquier equipo vamos para la final bien bien y usted espera más refuerzo para los gigantes bueno yo creo que el equipo está completo si es del año gigante es del año gigante hermano ahí está bien que se quede demasiado bien que se quede así que ahí estamos bien gracias gracias el equipo los gigantes ¿se tiene que quedar así o le hace falta más refuerzo? no no necesitamos refuerzo se tiene que quedar así mira estamos ganando 9 a 1 así estamos bien como tanto arriba los gigantes gracias el equipo los gigantes le hace falta más refuerzo que se quede así estamos bien así así es que vamos a ganar así que vamos para la final con Dios adelante Nelson Cruz que ven nadie así es que estamos bien gracias y aquí los gigantes le hacen falta más refuerzo hermano lo que está bueno no se cambia un pinchecito más duro ahí un cerrador eso es lo que le hace falta y no hay para nadie este año el cerrado está bien solamente tenemos que ponerle par de relevitas bueno y tú verás como pueden traer el mejor equipo ahora mismo Houston aquí no le va a ganar a los gigantes no le va a ganar a los gigantes le hace falta más gente que se queden así para la final el equipo está demasiado bueno un equipo tiene dos equipos en uno imagínate muchos jugadores buenos claro demasiado el equipo está bien ahí ¿con quién tú lo quieres ver en la final? águilas y baeñas ¿de nuevo? cobrándola del otro lado claro porque estamos y va podamos ir a Santiago estamos cerca ahí mismo más cerca una hora claro papá a los gigantes está bien está bien así está bien así a los gigantes le hacen falta más refuerzo o que se quede así que se queden así así está bien así está perfectamente bien ¿con quién tú lo quieres ver en la final? con el IC para que nos paguen la primera ¿eh? con el IC para que nos paguen la primera vez que fumo con ellos es que son muy tramposos los IC sí ¿a ese que quedarle? claro el IC para después después claro a los gigantes le hacen falta más refuerzo o que se queden así no no los gigantes estamos bien así varón tú no ves que aquí pasa tengamos nosotros todo frío aquí ni Nelson Cruz que ven no nadie así como el equipo está bueno sí así es que vamos para la final así es que vamos a ganar var ¿quién tú lo quieres ver en la final? con águilas que se quede Zibao o aquí no bulto Zibao ya es gracias el equipo los gigantes le hace falta más esfuerzo o que se queden así no ese equipo está duro nosotros vamos a ser campeones con la ayuda de dios y con el esfuerzo de los peloteros y el apoyo de nosotros los fanáticos si viene un jugador y ahora dice que de refuerzo no hace falta no 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 nosotros estamos bien y usted y usted que se quede así gracias el equipo los gigantes le hace falta más esfuerzo o que se quede así bueno yo tenía 13 años que no venía a este país pero el equipo se ve bien acoplado si hace falta cualquier cosa hay que buscarlo para que la cosa venga mejor para nosotros Franco Macorizano tenía 13 años no venía a este país y al play me siento orgulloso porque hay un equipo competitivo un equipo que está grande ligas y un equipo que el Mario está haciendo el trabajo como tiene que ser y la directiva también y ustedes que son periodistas están llamando para que los fanáticos como nosotros lleguen aquí a play a hacer cosas buenas gracias bienvenido coedito sexy al equipo de los gigantes le hace falta más esfuerzo que se queden así ella está bien así está bien no espera para nada si lo veo bien a ellos yo estoy llegando a hoy en mi casa no viste nada yo si yo oiga yo estoy llegando a hoy nada a los gigantes le hacen falta más esfuerzo que se quede así el equipo el equipo está bien así están ligando bien están jugando una pelota bien agresiva y bien oportuno está jugando el equipo ya que ni Nelson Cruz que se aparezca por aquí ya si está bien él puede venir a ni más el club house ni más ni más pero va a jugar y mira que soy de Nelson Cruz lo agrava lo Nelson no bulto Nelson Cruz en la casa gracias caballero usted cree que le haga falta otro pelotero más a los gigantes o se quedan así no ya está bien con esta tercera base completamos ¿cómo se llama este tercera base? un nombre como mexicano cubano un nombre raro ahí es el único refuerzo que ha faltado exacto ya completamos con ese vamos a la final correcto para ser campeón bien señores escucharon la opinión de los fanáticos no quieren más refuerzo quieren irse así a la final con el equipo que está que va a ser campeones señores sigan disfrutando del juego y con la gloria de dios nos vamos a ver en la final vamos allá Angel y Sardo reportando bueno ahí ustedes vieron señores las opiniones de la gente uno goza uno goza pero mira guau que bien ese señor que tenía 13 años 13 años que no venía que no venía a que no venía a el gordito Ceci y también ese mismo día estaba Elvin Martínez ah el primo lo que pasa es que no pude verlo porque Willy estaba Willy tienen que aprender de la pelota para que nos podamos quedar no pude quedar me saludaba a Elvin Martínez porque uno vámonos oye si Elvin Martínez nos hubiésemos topado con él el primo estaba le hubiésemos preguntado por imagínense si el primo el primo estaba estaba en sintonía ya estaba estaba ya en el play ahí compartiendo compartiendo le dieron un par de camarazos si el par de camarazos ahí y ese tipo de cosas él estaba no nos dimos cuenta porque si nos hubiésemos dado cuenta cuando él entró lo hubiésemos jalado pero nos dimos cuenta que ya cuando estaba ya sentado allá abajo imagínate si o si no también yo también le voy a dar un toquecito una llamadita primo ahí están estos muchachos para que le den una entrevista pero para la próxima no no pues nada más tenemos que bajar claro o si no le pegan un camarazo en la cabeza si claro ese primo creo que si le pide que le pide que se va a dar un es que que las cosas se van a andar pero el otro el otro es que le pide que el otro que